En este video te voy a enseñar a como ganar 10 dolares gratis con tu telefono celular Check it out Hola te saludo Franco con Imperios Digitales Y si es tu primera vez en el canal te doy la bienvenida Y te invito a que te suscribas en el boton de abajo Que pide las notificaciones para que seas el primero o la primera En recibir todos nuestros videos que publicamos a diario Ahora, estas listo o lista para aprender a como ganar 10 dolares gratis Utilizando tu telefono celular Are you ready? Yes and let's go Ok estamos en mi computadora y vamos a ir directamente con la estrategia Voy a enseñarte a como ganar dinero super, hiper, archi, mega, facil Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo con tu telefono celular Y no tienes que invertir un solo centavo Este video es en respuesta a todos los comentarios que muchos de ustedes me han dejado Tanto en messenger, inclusive emails que me dejan a diario Leo todos sus emails así que se los agradezco Pero muchos de ustedes me dicen Franco Quiero que hagas un video en el cual expliques como puedo ganar dinero con mi telefono celular Digamos que tu aun no tienes una computadora o una tableta Con este telefono celular, el cual tu tienes ya Puedes generar al menos 10 dolares Y voy a enseñarte dentro de este video como puedes hacerlo paso a paso Vamos con la primera pagina pero antes quiero hacerte una sola pregunta Quieres que yo, Franco Dorival, el afiliado numero uno del mundo Sea tu mentor virtual por los proximos 30 dias 30 dias, 30 dias donde yo literalmente voy a agarrarte de la mano Y voy a mostrarte todas mis estrategias, todos mis secretos, todos mis metodos Los mismos que mis estudiantes y yo estamos aplicando a diario Para generar cientos de miles de dolares por internet Si es un tema que te interesa voy a dejar un link en la descripcion de este video Para que puedas acceder después de ver el tutorial Y te puedo decir de que en este entrenamiento Yo personalmente te llevo de la mano y te muestro todas las ganancias Con lujos y detalles Soy totalmente transparente con todo el dinero que gano Porque quiero que sepas que tu tambien puedes construir un imperio digital Siempre y cuando, repito Siempre y cuando apliques lo que te voy a enseñar Así que link en la descripcion Perfecto, vamos con la primera pagina Y vamos a utilizar una pagina, una red social Que ya hace tiempo no la utilizo dentro del canal Y es para que puedas ganar esos 10 dolares Es necesario usarla Así que vas a venir donde Mr. Google Y lo que vas a hacer en realidad es descargarte la aplicacion Si tu no tienes una cuenta de Instagram En realidad no se en que planeta estas viviendo Porque hoy en dia todos tenemos una cuenta de Instagram Si no tienes una es muy sencillo Te creas con tu celular Descarga la aplicacion Instagram Es gratis Y lo que tu vas a hacer es Por ejemplo te voy a mostrar esta cuenta de aqui Fitness Como tiene un millon de seguidores Y si tu eres nuevo en Instagram O quizas no nuevo Pero al menos desconoces Como puedes monetizar tu una cuenta Las dos formas mas conocidas Son las siguientes La primera es Que pongas un link Aqui en tu biografia Para que si las personas que vienen A visitar tu perfil Puedan ver ese link Le dan click Y lo que sea que tu estes vendiendo Esas personas puedan comprar Y tu ganes dinero Esa es la primera forma Ahora la segunda forma Es como influencer Y hay paginas En las cuales se encargan De ayudarte A que tu puedas posicionarte Como influencer Y monetizar tambien Tu cuenta de Instagram Y la mas conocida Es esta que esta aca Que se llama Influencer Cart Simplemente tipeas Influencer Cart Y te vienes aqui A www.influencer-cart.com Y es esta pagina Que esta aca Y tu puedes decir Franco ¿Cuál es esta pagina? Esta pagina Voy a traducirlo esto rapidamente Para que puedas ver como funciona Es un marketplace Un marketplace en el cual Tu simplemente vienes con tu cuenta Y las personas Que estan interesadas En un shoutout Que eso es Que es eso Franco Un shoutout Es cuando alguien por ejemplo Dice Siga esta cuenta O por ejemplo Te ponen en sus historias Y te ponen desliza Y la persona desliza Y se van a tu website Y se van a tu embudo de ventas O lo que sea Entonces Para que alguien haga eso O sea Por ti O tu hagas eso por alguien Tienes que estar en una de estas paginas Como Influencer Cart .com Y como tu puedes ver aqui Dice Compra y venda Sus mensajes de Instagram A través de Influencer Cart Todo lo que necesitas En un solo mercado Porque es una sola plataforma Que es lo que tu haces Es muy sencillo Lo unico que haces Te creas una cuenta Para que tu puedas explorar A los influencers Y voy a mostrarte rapidamente Como funciona esto Como tu puedes ver aqui Y hay diferentes cuentas En diferentes nichos Están por ejemplo Nichos del humor Los memes Fashion Style Dependiendo ¿Verdad? Y supongamos que tu estas En el nicho del fitness Sports Entonces todas estas cuentas Son las cuentas Que estan dentro de Shoutout O influencer cart Para un shoutout Como puedes ver Hay paginas y paginas Y muchos de ellos Cobran desde 10 15 40 30 40 11 Etc Entonces esa es la segunda forma Mas conocida En la cual tu tambien Puedes ganar dinero Por internet Pero voy a mostrarte aqui Que es lo que tu vas a hacer Presta atencion Es muy facil Es muy sencillo Vas a venirte aqui Donde Mr.Google Y te voy a dar un bono Porque esta es otra forma En la cual tu tambien Puedes monetizar una cuenta Y es algo que en el pasado Yo lo he hecho Y es con esta pagina Que se llama Fameswap Simplemente te vienes aqui Fameswap.com Y dentro de esta pagina Lo que tu puedes hacer Es tanto Comprar Como tambien puedes Vender cuentas Entonces lo unico que haces Te creas una cuenta Y supongamos que tu has crecido Una cuenta en el nicho del fitness Y tu quieres monetizarla Y quieres ganar dinero ya Entonces vienes aqui La pones a la venta Y es muy sencillo La persona que esta interesada En tu cuenta te paga Y tu ganas dinero Te registras Es muy sencillo Pones tu numero de usuario E-mail Tu contraseña Y te creas otra cuenta Y ya esta Como tu puedes ver aqui Puedes hacer muchisimas cosas No solamente con Instagram Sino tambien lo puedes hacer Con canales de Youtube El cielo es el Pero 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 Estoy aqui para educarte Antemano Y mostrarte diferentes formas En las cuales tu puedes Monetizar una cuenta de Instagram Pero lo que quiero yo Llegar aqui Es con lo siguiente Vas a venir Y vas a escoger Un nicho en particular Ya sabes que nosotros Siempre cuando queremos Monetizar Vender Lo que sea Por internet Nos enfocamos Primero en que En un nicho Que es un nicho franco Es un interés Supongamos El interés El nicho De la salud Y el bienestar Relaciones personales Dinero y negocios Como tu puedes ver Espiritualidad Y desarrollo personal Hobbies Como puedes ver Nichos de mercado Rentables en detalle Ingresos pasivos Desarrollo personal Etc Entonces todos estos son Nichos Inclusive subnichos Como puedes ver Asesoramiento profesional Inversiones Mascotas y animales Emprendedores Etc Todos estos son nichos Entonces nosotros Nos vamos a enfocar En un nicho Para poder ganar dinero Con la estrategia Que te voy a mostrar A continuacion Es muy sencillo Para que así Inclusive si tu quieres También puedas vender Eventualmente Tu cuenta de Instagram Que es lo que tu vas a hacer Vas a tipear Por ejemplo Como perder peso Que es algo que lo buscan 260 mil personas Ya sabemos que eso Lo buscan muchas personas Entonces lo que tu vas a hacer Vas a escoger Diferentes artículos Por ejemplo Yo he escogido Este que esta acá Este que esta acá Este que esta acá Este que esta acá Y este que esta acá Y como puedes ver aquí Yo los he abierto 1, 2, 3, 4, 5 Perfecto Ahora Que es lo que vas a hacer Porque es con esta pagina Con la cual nosotros Vamos a ganar Esos 10 dólares Recuerda que aquí Estamos enfocando Solo en 10 dólares 10 dólares Para comenzar Con tu celular Gratis Que mejor que eso ¿Verdad? Listo Vas a venirte Donde Mr. Google Y vas a tipear Uii.io Repito Uii.io Es esta primera página Que esta acá Y como tu puedes ver Dice aquí Ganar dinero Y como ganas dinero Te voy a mostrar a continuación Es muy sencillo Voy a mostrarte pruebas de pago Como hay personas Que están generando dinero En todo el mundo Y están cobrándolo A través de Paypal Este es el día de hoy Y como tu puedes ver Hay personas que ya han ganado 10 dólares 13 dólares 11 dólares 7 dólares 10 dólares 28 dólares 59 dólares 22 dólares 15 dólares Y todo a través de Paypal Y Payeer Y hay 407 páginas más De pruebas De que hay personas Que están utilizando esta página Para generar al menos Como tu puedes ver 10 dólares por internet Y es lo mismo que tu vas a hacer Es muy sencillo Te vas a crear una cuenta Nombre de usuario Tu email Contraseña En that's it Y vas a caer en tu oficina virtual Entonces ¿Qué es lo que tu vas a hacer? Vas a darle click aquí Donde dice New Shorten link Porque como vas a ganar dinero tu Lo que tu vas a hacer es Vas a poner los artículos Aquí Estos blogs Que acabamos de copiar Esos 5 blogs En el nicho de Bajar de peso Y los vas a Acortar Podría decirse Con esta página Por ejemplo Vienes acá Copias este link Que está acá Y nos vamos nuevamente A UUIO Por ejemplo Aquí te creas tu cuenta Le vas a dar click aquí Donde dice New Shorten link Es muy fácil Entonces ¿Recuerdas esos 5 artículos Que nosotros Abrimos en Google? Vamos a ir uno por uno Por ejemplo Vamos a este Copiamos este link Que está acá Que es el link del artículo Y nos vamos nuevamente A nuestra página Y lo que vas a hacer Vas a copiar ese artículo Acá Perfecto Y lo vas a achicar Acortar Con este acortador Del link Así como tú puedes ver Nos va a dar un link Más pequeño Que es este Que está acá Y este link Que está acá Lo vamos a copiar En una siguiente página Que es con la página Que nosotros Vamos a utilizar Como puente Para poder cobrar Este dinero Que nos va a brindar UII.io Y tú puedes decir Franco ¿Y cómo te paga UII.io? Simplemente por acortar El link Puede decirse que sí Pero en realidad Ya lo que ellos hacen Es una vez que nosotros Acortamos cualquier link Y brindamos este link Pequeño Con UII.io A la hora que la persona Abra el link El artículo Va a aparecer una publicidad Porque empresas grandes Le pagan a UII.io Para que ellos Brinden publicidad Y las ganancias De UII.io Es un nombre muy raro En realidad Ellos las comparten En nosotros Muchas veces Es el 80-90% Para ellos Y solamente el 10% Para nosotros Por brindar Esos links Entonces Es así como nosotros Vamos a ganar Al menos esos 10 dólares Para poder cobrarlos Por Paypal Entonces lo que tú vas a hacer Finalmente es venirte Donde Linktree En Google Linktree Vas a tipear esto Te vienes a esta primera página Y es muy sencillo Te tienes que crear una cuenta Yo ya tengo una cuenta Pero para mostrarle Cómo funciona Le das click aquí Donde dice Empiece gratis Es Linktree.ee Es L-I-N-K-T-R Esa es la página Empiezas gratis Y te va a llevar A esta siguiente página Donde tienes que registrarte Pones tu email Tu usuario Tu contraseña Te registras En That's It Aquí tú vas a poner Por ejemplo Tres categorías Supongamos Influencer Puedes poner Puedes poner Por ejemplo Health and Wealthness Y por ejemplo Sports O Education Lo que tú quieras Y simplemente le das A no soy un robot Aceptar Y listo Aquí te va a decir Si quieres caer bajo la cuenta De 6 dólares al mes No No necesitas una cuenta paga Simplemente le das click Aquí a free Donde es cuenta gratis Continuar gratis Le das click Y listo Vas a caer en tu cuenta Aquí es donde pasa la magia Y presta mucha atención Para tú crear un nuevo link Esta es tu página Como va a aparecer O sea Van a aparecer diferentes links Pero va a lucir bonito Va a lucir bien Va a lucir profesional Entonces le das click Aquí donde dice Add new link Es muy sencillo Y por ejemplo Aquí enter title Y el title puede ser Supongamos Como bajar de peso Perfecto Simplemente pones Como Bajar de peso Listo Y aquí pones El URL Simplemente lo copias Lo pegas And that's it Set Perfecto Add new link Alright Listo Entonces este queda acá Y vas a ver Cómo va apareciendo Cómo bajar de peso Las personas le dan click Se van a este Artículo Pero pasan A través de esta página Para que ellos Nos puedan pagar Y nosotros al final Cobremos a través De nuestra cuenta de PayPal Entonces lo vas a hacer Una y otra vez Con este artículo Con este artículo Con este artículo Y con este artículo Para que al final Tu página Luzca Con 5 links Diferentes Eso significa De que tú vas a poner Esta página En tu nueva cuenta De Instagram Y vas a poner Tu link Aquí abajo Y vas a encargarte De publicar Supongamos Si tú estás en el nicho Del fitness Puedes inclusive Copiar estas imágenes Y darle crédito A diferentes cuentas Que ya tienen La audiencia Y ya sus imágenes Sus videos Han ido virales Para que las personas Puedan ver esas imágenes Puedan darle me gusta Se vayan a tu perfil Y le den click Aquí Este es donde pasa la magia Porque al darle click Aquí Van a caer En tu link De linktree.com Y van a darle click A como bajar de peso Van a darle click A como adelgazar 10 kilos Van a darle click A como bajar de peso Y perder la panza A como 10 trucos Para perder peso Y el otro es Come más fibra Para adelgazar Entonces las personas Le van a dar click Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y tu vas a agarrar Esos dólares Que ellos te van a pagar A través de Paypal Simplemente Por poner links De artículos De Google Me encantaría Decirte que hay más Pero esto es exactamente Para ganar al menos 10 dólares Gratis Con tu celular Se despide Franco Dorival Con Imperios Digitales Hasta un próximo video Chao ¡Suardel沒有! X